Ya no encuentro alegría, ya no encuentro alegría, Ay, llame a Dios, qué pasión, 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 Cuando cayó, aluquecido, lloró, Pero por ti lloraría, Pero por ti lloraría el animal del corazón. El que sabe de pasiones no debe de ser gritando El que sabe de pasiones no debe de ser gritando El que sabe de pasiones no debe de ser gritando El que sabe de pasiones no debe de ser gritando El que sabe de pasiones no debe de ser gritando El que sabe de pasiones no debe de ser gritando El que sabe de pasiones no debe de ser gritando El que sabe de pasiones no debe de ser gritando El que sabe de pasiones no debe de ser gritando El que sabe de pasiones no debe de ser gritando Sociera Un merciite interpretado Ale le brinda mi son Un merciite interpretando y si te brinda mi son Un merciite interpretando Yo vivo de corazón, yo sé que estoy disfrutando, el barrio de la canción es el que estamos tocando.